No solamente el dengue hemorrágico es complejo, sino también el dengue clásico, cuando tiene algunas comorbilidades, se comporta de esta manera. Y se comporta también de una manera hemorragípara, que no necesariamente puede haber una base, sino también muchas veces la agregación de otro serotipo, que lo que hay que estudiar puede producir estas características o estas condiciones. ¿Cómo se trabaja con esa gente que tiene dengue? Fundamentalmente, estadificándolo. El dengue se manifiesta en varias etapas, si se quiere. Podemos tener pacientes que son asintomáticos, que han tenido una febrícula y nada más, y pueden ser pacientes que hayan tenido la enfermedad. Hay otros pacientes a los que han tenido toda la constelación de signos y síntomas, o sea, pacientes que el síndrome de dengue se ha manifestado bien, floreciente, con fiebre, adicamiento, mal estado general, dolor óseo, dolores musculares. Hay otros pacientes a los que a todo eso se le ha agregado un cuadro mucho más sistémico, que es deshidratación y mal estado general. Y hay otros pacientes en los cuales el sistema de coagulación se ha visto alterado. Entonces, todos esos estadios tienen una diferenciación, y en cada uno de esos estadios el profesional debe establecer una conducta terapéutica adecuada. Pero hay mucha gente que pregunta, ¿el que tuvo dengue puede volver a contraer la enfermedad? Puede volver a contraer la enfermedad siempre y cuando haya otros serotipos circulando. El dengue tiene el serotipo 1, 2, 3 y 4, que son los más o menos los que han circulado en la región en estos últimos años. En la provincia de Misiones ha circulado mayormente el dengue tipo 1. En Brasil circula el dengue tipo 2, el dengue tipo 4. Paraguay ha tenido todos los serotipos de circulación. Eso es lo que uno tiene que cuidar y por eso la serología es muy importante cuando se dan estos casos, como en el caso de este paciente, donde la serología va a tener que ser determinante en el serotipo que lo infectó el paciente.